Comprar dólares digitales es una opción que Mercado Pago ya está implementando en diversos países, pero no en Argentina, aunque esto puede llegar a cambiar en el 2024. Lo que sí se puede hacer es comprar dólares digitales mucho más barato usando Mercado Pago a través de los exchanges y hoy vamos a analizar esta alternativa. Déjame en la caja de comentarios si te gustaría o no poder usar dólares digitales a través de Mercado Pago o con su wallet. Te leo en los comentarios. ¿Qué está pasando con los dólares digitales en Mercado Pago? La billetera virtual de Mercado Libre se metió de lleno en este mundo, el mundo de las criptomonedas, lanzando una alternativa dentro de su plataforma para operar USDC en diferentes países, México, Brasil y recientemente en Chile. En Argentina se sabe que tienen muchas intenciones, pero hasta que no se regularice la situación con el dólar y las criptos va a ser realmente imposible. Recordemos que en Argentina hay un terrible cepo al dólar y que encima está prohibido operar criptomonedas desde plataformas de pago o pasarelas de pago. Es decir, las pasarelas de pago estilo Mercado Libre no pueden utilizar o facilitar el acceso a las criptomonedas. De hecho, esta idea de Mercado Libre no es nueva. Wallah y Prex hasta no hace mucho permitían comprar criptos dentro de sus plataformas. Es decir, ya hubo plataformas que intentaron hacer esto. Eventualmente iban a permitir, lógicamente, poder usar esas criptomonedas no solamente como inversión, sino como para la operatoria del día a día. Pero desde el gobierno sacaron una normativa que prohibía esta clase de operatorias en este tipo particular de plataformas que facilitaban el acceso. Así que digamos que todo se derrumbó. Ya ahora no podemos comprar criptomonedas en Wallah y tampoco podemos comprar criptomonedas en Prex. Mientras esta normativa y el cepo estén vigentes, seguramente no vamos a ver a Mercado Libre en Argentina con su billetera y criptos. Pero para que te des una idea, actualmente ya está implementando USDC, es decir, la criptomoneda estable de Coinbase o del grupo Circle, y que está funcionando muy pero muy bien en Brasil, México y Chile recientemente, por lo que ya podemos decir que tienen la plataforma probada y pulida. Es cuestión de normativas, nada más poder aplicarla acá en Argentina a esta aplicación. Así que seguramente en el 2024, tal vez en el 2025, todo esto se normalice un poco y podamos acceder a esta nueva billetera con la opción de comprar USDC. Pero bueno, mientras esta alternativa aparece de nuevo en el mercado argentino, ¿cómo podemos comprar dólares digitales más baratos hoy con Mercado Pago? Si bien no podemos comprar dentro de Mercado Pago, sí podemos usar la plataforma como puente para comprar dólares digitales más baratos. Como Mercado Pago tiene CB-U, podemos operar con prácticamente cualquier exchange en Argentina, e incluso también tenemos opciones internacionales. Las tres plataformas que mejor relación costo-beneficio tienen o nos ofrecen hoy en día son FIWIN, LEMON y BINANCE. ¿Por qué digo mejor relación costo-beneficio? Porque no solamente se trata de comprar dólares digitales baratos, sino también de poder disponer de esos dólares para gastarlos de inmediato cuando querramos con un 100% de liquidez, sin demasiadas complicaciones y sin demasiados conocimientos. Veamos un poquito más que nos ofrece cada una de estas plataformas. BINANCE, P2P o Peer-to-Peer es hoy la mejor opción para conseguir dólares baratos, casi un 5% más barato que en otras plataformas, con la opción de comprar directo por medio de CB-U o incluso haciendo un intercambio peer-to-peer entre wallets de mercado pago. Es decir, acá tenemos la posibilidad de usar directamente nuestra billetera de mercado pago para comprar criptomonedas. En este caso, como estamos tratando de comprar dólares digitales, vamos a comprar USDT o USDC o DAI, que serían las más utilizadas. Pero vemos que en BINANCE tenemos la opción de poder comprar utilizando una transferencia bancaria, la billetera o incluso en algunas situaciones utilizar la tarjeta. Además, BINANCE cuenta con su propia tarjeta habilitada para Argentina, así que podemos comprar criptos y gastar con la tarjeta en el país. Y de acá que sea una de las plataformas más interesantes. ¿Por qué? Porque no solamente nos permite comprar criptomonedas de manera barata, teniendo la opción simplificada o una opción un poquito más compleja, sino que una vez que ya compramos USDT, es decir, algún dólar digital, podemos utilizar esos dólares de manera directa con la tarjeta de BINANCE. Por otro lado, tenemos LEMON, que es un poco más caro, pero mucho más práctico y fácil de utilizar. Una vez que conectamos nuestra CB-CORTA-U de mercado pago con LEMON, ya podemos hacer transferencias con tan solo un clic de un lado al otro para comprar dólares digitales y gastar. Es decir, es muy fácil. Una vez que ya hacemos la primera transferencia, después es simplemente enviar dinero de un lado al otro y listo. Ya tenemos nuestros dólares digitales a un muy buen precio. Además, LEMON también tiene una tarjeta habilitada para Argentina, así que puedes gastar con su tarjeta de débito sin ningún problema y sin límites. En otras palabras, es como enviar dinero de una aplicación a otra, como el ejemplo de Mercado Pago a Naranja X o de Mercado Pago a Wallah. En este caso, estás mandando de Mercado Pago a LEMON y de esta forma te estás dolarizando a través de dólares digitales. Después, podés utilizar esos dólares digitales a través de la tarjeta de LEMON. Y por último, tenemos a FIWIN, que nos permite también comprar dólares digitales por medio de transferencias desde Mercado Pago, pero acá podemos gastar desde la aplicación utilizando QR. Es decir, en vez de tener una tarjeta, gastamos usando la aplicación del celular. Otra cosa interesante que tiene FIWIN es que te permite hacer transferencias internacionales en dólares fiat a cuentas bancarias reales y además podés hacer transferencias por varias redes blockchain muy económicas. Es decir, podemos mandar la plata al exterior por diferentes medios de manera totalmente legal y sin ningún problema. Muchos usan esta plataforma para mandar plata a Nexo Wallet, ya que está pagando hoy en día un 16% de ingresos pasivos en dólares digitales. Realmente una locura. Pero bueno, eso ya sería una opción más de inversión y acá hoy nos estamos enfocando en las opciones más prácticas que sean, digamos, Wallet estilo Mercado Pago, pero con criptomonedas. Wallet que nos permitan gastar el dinero y utilizarlo en el día a día. Te dejo un link en la descripción por si querés investigar un poco más de Nexo, pero como inversión. Con estas plataformas, FIWIN, LEMON y BINANCE, tenemos tres alternativas muy interesantes para usar nuestro dinero mientras nos mantenemos en dólares digitales. Hoy por hoy, la más usada por su practicidad es LEMON, para los usuarios más comunes. Y BINANCE te podría decir para los que ya hacen trading en esta plataforma. En resumen, te podría decir que entonces LEMON es la predilecta si tenés pensado utilizar dólares digitales de manera similar como lo harías con Mercado Pago. Es bastante simple de utilizar, es bastante fácil de enviar dinero, es muy rápida, por lo que es una opción muy similar a Mercado Pago en términos de practicidad. Es básicamente lo mismo, pero en el mundo cripto. De hecho, LEMON fue creada con justamente esa intención, parecerse lo más posible a Mercado Pago, pero en el mundo cripto. Una plataforma fácil de usar para cualquier usuario. Binance, por su parte, se ha introducido en el mercado argentino muy recientemente, por lo que es bastante nueva en ese aspecto. Tiene su tarjeta, sí, y tiene todo bien trabajado, pero realmente es un poco más compleja de utilizar y por eso queda un poco relegada a los que hacen trading o usan ya desde hace tiempo este exchange para operar con criptomonedas. Pero bueno, es cuestión de gustos. Yo te doy todas las opciones. Déjame en la caja de comentarios cuál es la plataforma que vos utilizás para comprar dólares digitales. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Si querés aprender más sobre inversiones, visitarnos en www.academiasimple.com y si tenés un negocio, visitarnos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.